¡Tú qué harías si fueras un hijo! ¡Tú qué harías si fueras! Y esto es lo que pasó justo antes de que supieran que Kevin había regresado a casa. Se manifestaron en Casa Jalisco y después en el cruce de la avenida López Mateos y Manuel Acuña, donde hubo una serie de empujones y jaloneos con policías del Estado que intentaban liberar la vialidad. Los manifestantes bloquearon el crucero para exigir a las autoridades a avanzar en las investigaciones de la búsqueda de sus seres queridos. Poco después de las 11 de la mañana también llegaron policías del Estado Antimotines y Viales que rodearon a los manifestantes para solicitarles que liberaran la avenida, pero se negaron a hacerlo hasta que fueran recibidos por alguna autoridad en Casa Jalisco. Después los policías empujaron a las personas hasta que liberaron los carriles de sur a norte de López Mateos, lo que provocó un intercambio de golpes. Los manifestantes al final regresaron a Casa Jalisco. Dos personas fueron detenidas por elementos de la Policía del Estado y quedaron a disposición del Ministerio Público.